Música Gente bonita, gente grande, gente inteligente que sigue este canal, la voy pa' la banda Pues nos vamos a otro evento más, allá en el Carrizal Esperemos que nos acompañen todos ustedes Los saluda su amigo Francisco Javier de la Cruz Bueno, mis amigos, con mucho cariño, los saluda su amigo Javier de la Torre Desde el paradisíaco y hermoso Ciudad del Maíz San Francisco, sí, México Amigos nuestros, nos estamos invitando para que nos acompañen Estaremos presentes por allá el 28, 28 de octubre Fiesta grande, mi gente, estaremos celebrando a nuestro santo patrono San Judas Tadeo Allá en el Carrizal Grande y por supuesto el ambiente se va a poner color de hormiga Como debe de ser, estamos de manteles largos porque, pues bueno, es la tercera vez que vamos por allá Al Carrizal Grande, a esta fiesta específicamente Y bueno, esperamos que no nos llueva como en la fiesta patronal Porque de verdad que se vino un aguacero, Paco, nos faltaste Pero te hubieras mojado bien sabroso No nos quedó ni un rinconcito seco Con eso les digo todo Amigos, quiero saludar con mucho cariño A nuestros patrocinadores A nuestra amiga, la señora Juanita Fajardo García Al buen amigo, Esteban Ramírez Que nos han invitado para estar presentes por allá en su casa Donde estarán celebrando, pues a San Julito Estadeo en su fiesta grande Bueno, la invitación está abierta para que todos ustedes nos acompañen Especialmente toda mi gente linda del Carrizal La gente de los alrededores La gente del puerto de Santa Gertrudis Allá los quiero ver A las danzas que le danzan y le danzan bonito del cañón Que siempre nos han acompañado A las danzas de los papagayos Por allá los vemos A la gente de Aquiles Zerdán Que también ha ido a danzarle bonito a San Julito Estadeo Por allá los queremos ver Bueno, gente linda Es una invitación para que nos acompañen También quiero mandarle un saludo muy especial A toda la gente que sigue el canal Cabo de Palabanda Especialmente a la gente que nos mira De Sudamérica A la gente de Guatemala A la gente que nos mira de Colombia También a la gente que nos mira Desde Puerto Rico Y por supuesto A toda la gente que nos mira Por acá en Norteamérica A la gente que está por allá En Canadá En Estados Unidos El saludo fraternal para ustedes Paquito, adelante con tu saludo Muchas gracias Ya saben mi gente Aquí mero abajito En la cajita de comentarios Dejen su mensajito En el próximo invitación que tengamos Les mandamos saludos Manita arriba Y suscríbanle Póngale seguir Y vámonos Saludos para el buen amigo Andy Ruiz Que está en Estados Unidos Saludos viejón Para Juan Turrubiartes Años sin verte Pero pues aquí nos vemos Saludos Soy la curandero Para México Y su esposo Freddy Saludos para esa gente De linea De Matehuala Para el Richa Para Alfredo Para Piola Y para el buen Chencho Esa gente de Cerros Alica Alfredo A Saúl A Mari A Diana A Lidia A Ana Lilia Silvia Chesani Y a todos y cada uno de ustedes Muchos saludos Pal buen amigo Meme Alviso Que bueno Para hacer memes Saludos para ese barrio Del Callejón Y que nos siga haciendo Más memes Pal profe Abraham Y la maestra Hortensia Que nos reclaman Que no les mandamos saludos Ahí están profe Los saludos Pal buen Quique de Renta Que él es el que va Todos los días Allí a checar Cómo vamos Y a dónde vamos Para Los boleros del jardín El jardín Hidalgo Que también están al pendiente Y pregunte y pregunte A dónde toca Para seguir El evento en vivo Para el buen amigo Andy Y su sonido track Ahí nos hemos encontrado En varios eventos Especialmente para el chaparrito Saludos para los chantes Para Dionisia González Y el buen Tochas Para Santos Méndez Que está allá En Estados Unidos Un saludo Para la gente De Cerros Grandes Cerros Blancos Buenavista Quelital Cerritos Un saludo Gente bonita Gente amable Gente participadora Con nosotros En Cahuay Para la banda Y por supuesto El agradecimiento Por esta botellita Que viene De la capital potosina El profesor Martín Peñuelas Muchas gracias Y pues ahí esperamos Que sigan Mandado más Saludos gente Bueno ya lo ha dicho Para el carrizal Fiesta en fiesta Que nos atañe Por allá El 28 de octubre Y quiero mandarle Un saludo También a toda la gente Linda De los alrededores Que estará presente En ese gran evento Vamos a mandarle Un saludo también A mi amigo Gary Banda La gente por allá Del puerto De San Juan de Dios A toda la leonada Que ruge Y ruge fuerte El saludo para ustedes Amigos Gracias por seguirnos A la gente De Papagayos A la gente Del Cañón A toda la gente Del Flam Los saludamos Con el cariño Que se merecen Y por supuesto Vamos a mandarle También un saludo Muy especial A mi compa Carrillo Que nos Mira donde quiera Que anda Y también A toda la gente De Potrericos A la Maestra Rosy La gente que está Por ahí En el centro También vamos a Mandarle un saludo A mi amigo Felipe Rodríguez Que está Mero enfrentito En mero enfrentito De la iglesia La Purísima Concepción Amigos Felipe Un saludo Muy especial Para ustedes Y todas sus amigos Vamos a mandarle Un saludo A mi amigo Cruz Juárez De la gente Que nos ha pedido Saludos En todos los videos Ya está viejo Ahí está su saludo Para Nuestro amigo Trinidad Vallesa De la papelería El Garabato Que también Siempre está Muy al pendiente De nuestros videos Y bueno Siguiendo minuto a minuto Nuestras tradiciones Vamos a mandarle También un saludo Con mucho cariño A nuestro amigo Natividad García Toda su familia Que está por allá En Lázaro Cárdenas Donde hemos ido Una infinidad de veces Ya ni las contamos Porque no nos acordamos Bueno Saludos para toda La gente linda De Lázaro Cárdenas Saludos para Victoria Ocampo Para Leslie Para Liliana Y bueno A mi compa José Ocampo Saludos viejón Y vamos a mandarle Un saludo más A Giovanni De la gente De La Libertad Por supuesto también Voy a saludar Con mucho cariño A mi tío Fausto Juárez Que me mira Desde la capital Cocina Y bueno Sigue con mucho cariño También A todo el equipo Que trabaja para Cabo Y gente Pues quiero agradecer Inminitamente a Paquito Que nos ha acompañado En estas últimas Invitaciones Y esperamos Que también Todos ustedes Estén muy al pendiente De las que vienen Porque se va a prender El cerro Esto ha sido todo Para octubre Si se suman más Las estaremos subiendo Más adelante Ahí viene noviembre Y viene cargado De grandes eventos Paquito Tus últimos comentarios Pues Síganos Donde quiera que vamos Este Jóganle like Compartan En esas transmisiones En vivo Que se mide Harto Harta gente Que está viendo Harto personal Que sigue a su canal Cabo y Panavanda Y Muchos saludos Para todos Nos vemos En la próxima Mi gente Esto fue Cabo El día sábado De gloria A bañarse Allá En la presa Y también De vez en cuando Se confiesan En su iglesia El día 28 de octubre Todos tus fieles Te rezan Con una gran devoción Donde ahora tienes tu iglesia Y a la Virgen María Para que ella nos proteja ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.